Esta reforma directamente implica retroceder más de 50 años y desconocer algunas protecciones básicas que tienen los trabajadores en su relación laboral. Es muy grave y arrasa con la ley de contrato de trabajo con sus principales institutos. La jornada de 8 horas que implicó desde los mártires de Chicago hasta las luchas que se ha dado el movimiento obrero a nivel mundial con el proyecto, en sintonía con la reforma de Brasil, se pretende eliminar lo que es el pago de las horas extraordinarias. Pero justamente eso lo que hace es descuidar la protección del derecho al descanso. Porque hay muchas normas en el derecho del trabajo que justamente lo que protegen es el cuerpo de la persona. El tema de la protección contra el despido arbitrario en nuestra legislación es una protección que se llama tarifada. ¿Esto qué es? Se paga una indemnización que se octabula según el salario que tenés y la antigüedad. En este proyecto se pretende reducir la base de cálculo. Ya no se consideraría como salario todos los rubros que hoy componen el salario. Por ejemplo, las comisiones. Aquellos trabajadores que cobran un básico y cobran comisiones, esas comisiones no integrarían la base de cálculo. O las horas extraordinarias tampoco. O lo que son las gratificaciones. O el sueldo anual complementario tampoco. ¿Eso qué hace? Que la indemnización que te van a pagar, en definitiva, tampoco te va a servir al momento del despido. Hoy se puede intimar dando un plazo de 30 días para que el empleador cumpla con la registración y si no lo hace, ese trabajador que está sufriendo esa situación de tremenda discriminación tiene derecho a percibir ciertas multas que hacen las veces de una indemnización. Bueno, esta reforma le quita ese derecho al trabajador. Además tal vez es una especie de blanqueo, pero un blanqueo con condonación y eximisión de todo tipo de responsabilidad. Es decir, a partir de la vigencia de esa supuesta ley, si es que entra en vigencia, esperemos que no, da 180 días que prácticamente el empleador no tiene ningún tipo de sanción por haber tenido a una persona tal vez muchísimo tiempo en negro. Estamos hablando de normas que infringen normas penales, es decir, de un daño grave. Una de las grandes, digamos, reformas perjudiciales es el tema de la tercerización. Hacer actividad a través de otros, no asumir vos la responsabilidad por tus propios trabajadores. Bueno, contrata una empresa de limpieza para que haga la limpieza, entonces yo como empresa no registro a los trabajadores, nada, lo hace la otra empresa, yo contrato un servicio. Bueno, hoy de por sí nuestro país lo permite, pero establece lo que se llama la solidaridad. Si no se le cumple el salario a los trabajadores de limpieza, responden ambos. Bueno, la reforma directamente excluye taxativamente todas estas actividades que se llama secundarias, como es limpieza, informática, seguridad, mantenimiento, o sea, gastronomía, pone. Todas las típicas actividades que se suelen subcontratar. La norma ataca institutos específicos, pero también hay un cambio filosófico. En el artículo 4, la ley de contrato de trabajo vigente, la 2744, en el artículo 4 se define al trabajo como toda actividad lícita humana prestada a favor de quien puede dirigirla mediante el pago de una remuneración. Se reafirma que primero hay una relación creativa, o sea, es la actividad creativa de la persona en sí, y luego hay una relación de intercambio económico. O sea, la ley de contrato de trabajo es profundamente humanista en el sentido. A este artículo, que ni la dictadura modificó, se le agrega ahora un párrafo que dice que debe entenderse la relación, esta actividad humana, como una relación de cooperación. Y que esa cooperación entre las partes hace surgir derechos y deberes, y toda la ejecución del contrato debe analizarse a la luz de la cooperación. Las desigualdades que tienen las leyes laborales, es para tratar de equilibrar un poco, porque nunca vas a equilibrar una desigualdad real, digamos. Es muy difícil regular la economía. Pero estas normas establecen como una compensación para equilibrar y permitir que las personas que trabajan también puedan ejercer sus derechos. Entonces, este artículo que se modifica, en realidad puede ser muy perjudicial, porque establece un valor que es totalmente opuesto a lo que guía, a lo que es el derecho social y lo que está plasmado en los tratados internacionales también. Es una reforma que pretende desconocer la raíz del derecho laboral, es absolutamente regresiva, y nosotros consideramos que el movimiento obrero claramente tiene que oponerse a la pérdida de sus principales banderas y conquistas. O sea, implica perder conquistas históricas.